Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva serie de video de entrenamiento basado en la ciencia. Y me encanta, porque muchas veces no sacamos el mayor partido de nuestros entrenamientos, o realmente son poco efectivos, porque desconocemos cuestiones de la ciencia. Bueno, a través de esta serie de video, mi intención es que logres comprender cuáles son los fundamentos que después lo vas a poder llevar a la práctica y vas a ver que vas a tener resultados. Esto es irrefutable porque son cuestiones basadas en la ciencia y que realmente funcionan. Así que, vamos adelante. Vamos a comenzar hablando, en este caso, de la hipertrofia. ¿Cómo hacer para obtener un músculo mucho más grande, de mayor volumen? Bueno, vamos a ver a continuación, primero, la definición de hipertrofia, porque cuando definimos nos ayuda a orientarnos en cómo mejorar. Bueno, acá tenemos una definición, de tantas que hay, de Goldspeak, que nos va a decir lo siguiente, que es el aumento en el área de sección transversal de las miofibrillas. Muchas gracias, Goldspin, nos dejaste con muchas dudas acá. Porque lo que está diciendo en realidad acá es que aumenta el tamaño del músculo. Esto es hipertrofia, ¿sí? Cuando aumenta el tamaño de nuestros músculos. Pero nos está diciendo algo interesante, sección transversal de las miofibrillas. Y surge una pregunta. La pregunta que surge a continuación es, ¿qué es una miofibrilla? Mira, si vos te estás introduciendo a este mundo del entrenamiento, tenés que saber lo que es una miofibrilla. Y si ya sabés que es una miofibrilla, continuación vamos a ver cosas que están muy buenas acerca de ella. Mira, acá vamos a ver una miofibrilla. Para ponerte en contexto, nosotros si agarramos el músculo y lo empezamos a diseccionar, ¿sí? En cada parte más pequeña. Tenemos el fascículo, tenemos luego la célula muscular, que es la fibra muscular, es lo mismo. Y dentro de la fibra muscular tenemos muchas cosas. Entre ellos, el 85% del espacio lo ocupan las miofibrillas, que es la parte contractil, es lo que realiza la fuerza. Y después tenemos el medio, más que nada, acuoso, o sea, el sarcoplasma, donde se encuentran también, por ejemplo, las mitocondrias, que van a ser súper importantes para lo que sí viene de ganancia de volumen. Ahora, mira lo que es la miofibrilla. Esta imagen está espectacular. Ahí estás viendo una miofibrilla. Cada vez que te moves, cada vez que realizas un movimiento, esto está pasando internamente en tus músculos. Y si querés conocer de los beneficios del entrenamiento, tenés que conocer esta parte. ¿Sabés qué son estas miofibrillas? Sí, estos filamentos que ves que son actina, miocina, puentes cruzados. Bueno, tengo un video en que hablo todo de eso, te lo voy a dejar en la descripción. Pero ¿sabés qué son? Son proteínas. Claro, al decir esto, quizás empezás a relacionar por qué va a tener tanto que ver la proteína con esto del entrenamiento de la fuerza. Bueno, va a tener muchísimo que ver, incluso vamos a hacer un video específicamente acerca de proteína y músculos. Pero acá vamos a ver que la parte estructural está conformada de proteínas. Ahora bien, veíamos que la definición decía que es un aumento en la sección transversal de las miofibrillas. Bueno, nosotros teníamos acá, como veíamos recién, una miofibrilla. Sección transversal habla de el ancho, podríamos decir. Si yo tengo acá mi músculo, lo longitudinal sería de esta manera, como estoy señalando, y lo transversal sería de esta manera el ancho, que a nosotros es lo que nos interesa, como creció el músculo. No nos interesa que crezca a largo, sino la sección transversal. Ahora, fíjate vos lo siguiente. Si yo tengo una soga y estoy tirando una caja, si yo agrego otra soga al costado, esto sería un aumento en paralelo, por ejemplo. Perdón, en serie, uno al lado del otro, lo longitudinal. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a obtener más fuerza? Sí tengo más fuerza, pero tampoco tanto. Esa sería la sección longitudinal. En cambio, si yo agrego sogas, una y otra y otra, esto sería la sección transversal. Voy a poder empujar esta caja con mucho mayor fuerza. Y gano fuerza, pero también gano volumen. Antes que nada, si te está gustando, suscríbete si viene una serie tremenda de hipertrofia, de todo lo que es entrenamiento, que está muy buena. Así que realmente suscríbete si te gusta este contenido. Bueno, sigamos adelante. Acá yo tengo la composición básica de la fibra muscular. Espera, espera. ¿Todavía no ingresaste a mi página web? Ingresá con el link que te dejo en la descripción y vas a poder encontrar el mejor sitio de capacitaciones online con cursos de informaciones de primer nivel certificados oficialmente y con un aula virtual interactiva para hacer mucho más placentera y cómoda la experiencia. Lleva al máximo tu conocimiento y convertite en un profesional. Nos vemos ahí. Vamos a vivir en este mundo ahora. Porque realmente, si queremos entender esto de entrenamiento, estamos en este mundo de la célula. Bueno, vamos a entender dos partes principales. Las miofibrillas y el sarcoplasma. Las miofibrillas, como hablamos recién, es la parte proteica, la parte estructural, la que genera la fuerza. Serían como las columnas, podríamos decir. Y el sarcoplasma es además la región gelatinosa, el medio por el cual se mueve toda la célula. Ahí tenemos muchas organelas. Están las mitocondrias, por ejemplo, los depósitos de glucosa. El músculo puede aumentar de tamaño por varias cosas. Primero, yo te quiero decir algo. La hipertrofia muscular se va a desarrollar casi siempre, casi siempre que trabajemos la fuerza. No más que hay áreas de entrenamiento donde se va a potenciar mucho más. Pero tenés que saber que casi en cualquier rango de entrenamiento que trabajamos, aunque sea una leve hipertrofia, un aumento de tamaño del músculo, va a haber. Ahora, lo que nosotros queremos saber acá es dónde se logra, en qué rango se logra lo mejor de lo mejor. Bueno, estamos caminando hacia esto. Mira, tenemos dos tipos como de hipertrofia. Tenemos muchos más, ¿no? Pero hay dos tipos principales que quiero que diferenciemos. Lo que es hipertrofia, más que nada es sarcoplasmática, donde el aumento de volumen va a estar determinado más que nada por el aumento de este sarcoplasma. Y después tenemos la hipertrofia sarcomérica, que se desarrolla en los trabajos de fuerza máxima, donde el aumento de volumen va a estar desarrollado principalmente por el aumento de miofibrillas. Ahora bien, si te das cuenta de lo que está pasando acá, quienes desarrollan este tipo de hipertrofia sarcoplasmática quizás tengan mucho más volumen muscular, pero no tengan tanta fuerza. Por el contrario, los que desarrollan este tipo de hipertrofia sarcomérica van a tener, sí, un poco más de volumen muscular, obvio, pero va a predominar la ganancia de fuerza por sobre el volumen. Y acá lo tenemos al claro ejemplo. ¿Lo conoces? Anatoli, déjame un comentario si lo conoces, si has visto algún video. Era yo cuando estaba bien en forma. No, bueno, Anatoli, justamente Vladimir Shmodenko, es un hombre, es un powerlifter, levanta pesos muy pesados, si lo habrás visto en alguno de los videos, muy viral. Como dice, es un pesista de origen ucraniano con una gran trayectoria en el mundo del powerlifting. Realmente lo que hace él, por si no has visto algún video, llega vestido así como de la limpieza y todo, y hay hombres que tienen una musculatura muy abultada y él llega, parece que nadie le da dos pesos y recién se pone ahí con una barra, le levanta como si nada y todos se quedan sorprendidos. Y digo, wow, ¿cómo vos que pareces? Sí, aparentemente con esa ropa que tiene ahí parece flaco, le has levantado pesos más altos. Bueno, esto es un claro ejemplo de hipertrofia. Fíjate vos, la sarcomérica. Tiene gran cantidad de fuerza, pero no es necesariamente gran cantidad de volumen. Ahora, a lo largo de esta serie vamos a aprender a tanto desarrollar la hipertrofia sarcomérica como la hipertrofia sarcoplasmática. Hay muchas controversias acerca de esto de lo sarcoplasmático, pero realmente hay mucha evidencia que lo demuestra de que están estos dos tipos principalmente de hipertrofia. Y mira, te dejo este cuadro que te va a anticipar. La hipertrofia, vamos a empezar hablando en esta serie, ganas el principal volumen, porcentajes en los cuales vamos a trabajar y te voy a dar las razones. Va a ser entre el 65 y el 85% de la RM. Vamos a ver lo que es la RM. Repeticiones entre 6 y 12. Series de 3 a 6. Y pausas. Uf, si hay algo que me parece importantísimo a mí en el trabajo de la fuerza, son las pausas. Esto determina todo. De 15 a 1 minuto. Vamos a ver también lo que son los REAR, cómo trabajar, si hay que llegar al fallo muscular. No, cuestiones de suplementos, frecuencia semanal. Así que mira, si te está gustando toda esta serie y querés engancharte con toda, pone acá algún comentario. Quiero que continúe la serie. Y cuando llegue recién a 20 comentarios, vamos a ir bien cortito, 20 comentarios, largamos el próximo video. Así que bueno, espero que te haya gustado y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.